Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí está Porriori comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost Y bueno, esto es una partida bastante vieja de las primeras que me saqué cuando empecé a jugar al juego Creo que las primeras, no, ni siquiera sé si soy de los pocos niveles de los 10 primeros niveles o 15 primeros niveles Pero estoy jugando, pues como veis, al principio siempre he jugado con el Maniac Porque si no me equivoco es la que te venía por defecto Y tengo el SAT con los perros y el Maniac y voy a hablaros hoy un poquito Pues de mi opinión acerca del Call of Duty Ghost Porque mucha gente todavía no ha hecho y yo quiero hacer todavía, bueno, de momento la mía Ya que hace ya pues casi dos semanas, si no me equivoco, que ha salido el juego Y quería comentaros un poco, bueno, por cierto, es una partida en que me hago 30 bajas y 2 muertes Que está la verdad que muy, muy bien, porque 30 bajas y 2 muertes Y duelo por equipos, no todo el mundo lo hace Entonces pienso que es una partida bastante buena Pero que voy a aprovechar eso para hablar del Call of Duty Ghost Y la verdad es que yo lo empecé cogiendo con muchas ganas De los juegos, o sea, de los Call of Duty que he jugado Es de los que más me gustan Y tienen cosas para mí que me gustan y otras que no me gustan Bueno, o que no me gustan O solamente que, no sé, de momento no me va Pero tampoco es que es al juego, ¿no? Sino también es a la hora de jugar Más bien a la hora de jugar, ¿no? Si me lo paso bien, si no me lo paso bien Y bueno, como veis aquí estoy jugando lo loco, una locura Me quedaba un poco para el Maniac, si no me equivoco Pero bueno Cosas que me gustan Bueno, lo que me gusta, por ejemplo, son todas las cosas que han hecho nuevas A la hora de movimiento De, pues, de subir por ventanas De saltar por encima de objetos, eso La verdad es que eso yo tenía ganas ya de que lo pusieran Porque la verdad es que era falta Y no molaba verlo bastante falso Ya que es un juego bastante famoso Pues tendrían que hacer cosas básicas Pues ponerlas, ¿no? Y esa, pues, esta ha sido una de las primeras El avanzar de manera más sencilla A la hora de subir obstáculos y esas cosas Lo cual me gusta También me gustan las cosas que han decidido crear las armas Que no tengas que tardar un montón A la hora de subir de nivel De que necesito ser el nivel 30 de arma Para desbloquear el no sé qué No, cuando tú tienes tus puntitos Tú te lo compras y punto La verdad es que al principio del juego Yo me acuerdo que... Que, bueno, me agobiaba, ¿no? Porque quería tan... Necesitaba tantos puntos para probar y comprar tantas cosas Que es que ahora mismo ya... Es que ya lo tengo todo prácticamente comprado O de lo que me interesa Entonces que tengo puntos por un tubo, la verdad O sea, la verdad es que ahora ya los puntos de pelotón Me da igual si tengo o si no tengo Y bueno, yo creo que no sé Esas son varias cosas que me gustan El modo de cómo se sienta a la hora de jugar La racha, las ventajas El formato que tiene Ahora no sé, es que es divertido El juego es divertido Pero hay un par de cosas que, por ejemplo, no me gustan Y una de ellas es, por ejemplo, que no hay guerra terrestre Porque yo siempre he sido un jugador de guerra terrestre Y siempre me ha gustado 9 contra 9 Y yo creo que en este juego Sería muy... Bueno, es que la verdad es que... Mira, ahora mismo, espera, tengo el juego aquí en la mano A ver qué pone detrás Pone que multijugador es de 1 a 12 Sí, es de 1 a 12 O sea, no hay guerra terrestre Lo han hecho 6 contra 6 Y eso es algo que no me gusta Porque siempre en todos los casos del día Ha habido guerra terrestre ¿Por qué en este no hay guerra terrestre? Es lo que yo a mí me gustaría saber Bueno, fijaos, qué locura La Honey Badger, la verdad es que, bueno Cambiando un poco de tema La Honey Badger Antes, al principio del juego Era un pepino de arma Pero creo que desde que hicieron La última actualización Le han quitado mucho la estabilidad Y yo ahora cada vez que juego Con la Honey Badger La verdad es que me cuesta muchísimo más A la hora de apuntar Que tenga empuñadura Y también tenga una cosa que es Que estabiliza más el arma A la hora de disparar Que ahí reduce el balanceo Aún así se me desvió bastante Yo creo que es porque no se La han cambiado O yo qué sé La han hecho un poco peor Ya que al principio estaba muy chetada Pero bueno Ya en otro ejemplo hablaré De las mejores armas Y de lo que Mejores clases Y es eso que O sea, 9 contra 9 Es algo que yo deseaba Y no lo tengo en este juego Porque yo estaba acostumbrado Siempre a guerra terrestre Me toca se baja con firma Duelo por equipos O dominio Que es lo que más me gusta Porque son las partidas más largas Y sin embargo Ahora ya no hay Y tengo que jugar A 6 contra 6 Y a veces Pues lo que no me gusta De 6 contra 6 Es que hay mapas En estos juegos Que son tan grandes O sea, son tan grandes Que es que Puedes tardar la tira de años En encontrar a alguien Y no sé Es que también a la hora del respawn O sea, es que puedes estar En un punto del mapa Y te puedes encontrar Un compañero Un enemigo Por delante Por detrás Por la izquierda O por la derecha O sea, es que es una locura O sea, y a veces yo digo Es que aquí o hace falta Que haya más gente Para saber dónde van a estar Los enemigos O hace falta Un mejor UAV Que el satcon de mierda ese Porque vamos Bueno, aquí tengo el maniak Ya hasta el final de la partida Que no me mata Y es un minutito y medio De maniak Y yo qué sé Pienso que Que haría falta Un parche de guerra terrestre No creo que lo hagan La verdad Pero bueno La verdad es que A mí es lo que más me gusta La guerra terrestre Y eso Que los mapas aquí A veces me fastidia Bastante Porque te puede venir Un enemigo Por cualquier lado Y entonces eso me da rabia Porque puedes estar A buenas rachas Y no sabes por qué Como el mapa es tan grande Y somos tan pocos jugadores Te puede venir un enemigo Que da vueltas por el mapa Como le da la gana Y te mata, ¿no? Entonces bueno Yo creo que sé Hay cosas que El juego me gustan Hay cosas que no Y ahora que bueno Ahora que mucha gente Se está poniendo Muy campera últimamente Que no me gusta un pelo Y yo aparte Con mi conexión O sea, es que en serio Tengo 7 megas de porquería Que nunca voy a llegar A las 4 rayas en mi vida Aparte de que este juego No suele a las rayas Otra cosa que no me gusta Que no pueda ver mi conexión Pero sé que es de las peores Y eso me da rabia también No, porque Yo nunca voy a poder Estar al nivel de muchos youtubers En cuanto a sacarme Las mejores partidas Porque es que mi conexión Es una auténtica basura O sea, de verdad Que me pueden matar perfectamente Cuando yo si tuviera mejor conexión Los mataría Porque es que lo sé Que yo tengo mucho reflejo Pero es que ni con mala conexión Puedo conseguirlo Pero bueno, chavales Este es el gameplay Que está a punto de terminar Mis 30 bajas y 2 muertes La verdad es que es un pedazo de gameplay Y terminamos con este cuchillazo Al pecho Y nada, espero que hayáis disfrutado Esta pequeña información Que quería comentar con vosotros Dentro de poco analizaré Más cosas Más trucos Más guías Y más todo lo que queráis Pedírmelo en los comentarios Y darle al like 150 Sería una pasada Y hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós